Música Que le guste el ejercicio, ¿está muy fatigada? No señor ¿Cómo se llama? Noemí Hernández Doña Noemí es la invitada hoy también ¿Qué tal se ha sentido? Muy bien Cuando estira uno el esqueleto, ¿qué? Todo bien ¿Todo bien? Eso, se siente uno como de 15 años Como de 15 años, dice ella Bueno, ¿cuáles son los ejercicios básicos? ¿Lo que más le gusta mejor? Todos ¿Sí? Todos Estiramiento de piernas De brazos Cualquiera hacemos todos los ejercicios que nos han enseñado Estamos... Los que podemos hacerlos, pues lo hacemos ¿Y qué dice su familia? ¿Por qué usted viene? Felices ¿Por qué? Que porque yo vivía calustrada casi en la casa Y entonces ellos me rogaban, me rogaban mis hijos que viniera, que este, que el otro Entonces, al fin me animó ¿Quién animó? Me animé a venir yo misma ¿Y no se trajo otras amigas? Sí, me he traído muchas amigas Hasta aquí hay unas que no están Ella, ella Como unas 10 ¿10 amigas que vieron? Sí, señor ¿Qué dicen? Allá van las señoras ¿Qué van a hacer eso? Esto, ellas son tan felices Pero usted no es de las que hace ejercicio y llega a la calle y come un pollo y medio, ¿no? Ay, no Llego, me tomo un vaso de agua, me come una fruta Y ya por ahí a las 9 me tomo un café con leche con unas galletas integrales Porque es que hay quienes vienen a hacer ejercicio y luego van y se comen un pollo y medio De nada decirme No, pero el pollo si es rico, ¿no? Bueno, y allí tengo otra que quiere hablar porque vamos a buscarla, chao Nos vemos, nos vemos Gracias Muy amable, vean Aquí viene otra amiga ¿Cómo le va? Bien ¿Cómo está en el ejercicio? Muy bien ¿Se siente hoy como de 15? Sí, señor Así dijo la vecina Que se sentía de 15 Bueno, consejo para las señoras que están en casa O los señores que no hacen ejercicio y que ya a esta edad es importante Están en permanente movimiento Pues nosotros estamos muy bien aquí La gente que no sale es porque no quiere salir Sí, están en la casa y dicen que para qué vienen por aquí Que es que hacer estorbo Que no nos daba pena salir por aquí a hacer muecas y todo eso Y muecas no, porque estamos haciendo solo los ejercicios para la salud Pero usted se siente súper bien Sí, señor, gracias a Dios ¿Qué le ha dicho el médico? Que estoy bien Sí, señor Esto es bueno porque sobre todo la presión Problemas del corazón, de obesidad Que son los que más molestan Porque a veces no podemos caminar por el mismo peso Entonces en esto aquí se mantiene un ejercicio completo Claro, porque uno sale así un ratito a andar y ya se siente fatigado Entonces porque uno no sale a caminar y come, come, come en la casa Bueno, y usted cuando era muchacha ha caminado bastante Sí, siempre ha caminado Toda mi vida se ha salido a caminar Y mucho trabajar Cuando uno el trabajo pesado pues ese es un ejercicio para uno También ¿Y cuál es el recorrido más largo? En el campo y allá de chiquitito, a la edad de 5 años nos ponían a cargar maletas a las espaldas ¿Eso es un ejercicio? Ah, eso es un ejercicio, una maleta de 5 arrobas ¿No más? Oiga, ¿cuál es el recorrido más largo que ha hecho usted en su vida? ¿El trayecto más largo que ha tenido que caminar? Es aquí, pues en trayectos de que no he caminado No, yo he ido de aquí al páramo ¿Con las correías que se hacen con el padre Roberto Absurgo? No, ha salido así con particular Hasta una vez salí y tenía una romería porque me dio una atritis Eso de las cuñoturas Y salí y entonces a los 3 días de arriba, de hecho de las dos caminatas Se me cayeron las uñitas de los pies ¿De caminar? Sí, sí O sea, se pusieron moradas y luego se fueron Sí, se me cayeron, como usted dijo, mira, se me están cayendo las uñitas Pero quise la romería y me salió muy bien, gracias a Dios Está tranquila y sana Sí, señor Bueno, cosas que nos enseñan, ¿no? Sí, claro Además de eso, bueno, hay que, además de hacer ejercicio, tener una dieta balanceada y justa Por ejemplo, lo que le estoy diciendo yo ahora, lo que le dije A veces por la mañana es un cafecito en leche, o en veces y una tostada, no es más ¿Y el almuerzo? El almuerzo fue ¿Pollo y medio? Si como sopita, no como seco Si como seco, no como sopa ¿Y en la noche? En la noche, por la tarde, me tomo un vaso de jugo con alguna cosa, una tostada también ¿Y a dormir? Y a dormir, ¿qué más? ¿Y al día siguiente el ejercicio? El ejercicio el otro día Estoy viniendo los lunes y los jueves Pues como por el otro profesor no ha entrado, porque si era diario, esto es nomás sino de dos días, nada más, en la semana No hacemos más Estamos esperando los otros profesores ¿Y para los que están en la casa, por allá que no salen a hacer ejercicio, qué se les puede decir? Uno los convida y dice que no, que no vienen, que ellos tienen un oficio en la casa y que por qué no venían Que eso era venir a hacer escritos por aquí, pues que los firmaban a uno y uno salía Salen mañaneando Sí señor Bueno, muchas gracias por su compañía Consejos que nos dan las personas que tienen experiencia y saben Muchas gracias y que sigan esto Gracias a ustedes Y venidme también hasta los jóvenes, porque yo por acá no vengo ni a estirarme ¿Por qué no vienen? ¿Cómo es que es la cosa? A ver Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a continuar en Mañaneando porque ellas son las que saben hacer ejercicio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.